Doctor, muchísimas gracias por aceptar platicar con Sin Embargo. Nos sentamos a 15 días después de haber publicado la primera entrega sobre esta compra de libros de su autoría y desde esas dos primeras entregas de reportaje han pasado ya otras cuestiones que me obligan a hacerle la primera pregunta. Sí, cómo no. Primero, bienvenida. Bienvenida, me da mucho gusto que esté aquí y siempre hemos dado la cara. Me extraña por parte de mis colaboradores que no hayan señalado que usted quería una entrevista. Cuando me lo dijeron, la acepté de inmediato porque nuestra obligación es siempre dar la cara. No hay tema vedado. Lo que usted quiera preguntar, se lo vamos a responder. Claro, la primera pregunta sería, Justo, esta. ¿Quién falsificó las firmas para beneficiarlas usted en la compra de los 13.300 libros que en 2021 y 2022 el Senado ha comprado? Mire, no hay en este momento ninguna denuncia. Quien se sienta agraviado por falsificación tiene que acudir al Ministerio Público, el que se sienta ofendido, y presentar la denuncia para que se inicie la averiguación correspondiente. Por cierto, su reportaje es inexacto, impreciso y tendencioso. Lo digo con toda seriedad y con toda responsabilidad. No había respondido, primero porque no sabía que me andaba buscando, y segundo que me parece que 15 días es una cantidad de días como con una tendencia a lastimarme. Pero yo no le creo de usted, se ve de buena fe. Pero aquí estamos para aclarar todo. Los libros, porque usted sacó profusamente la información, y eso también ha dado pie para que influencer, otros medios, o incluso de las redes, personas de las redes, me ataquen sobre el reportaje. Lo que le puedo volver a decir es que es falso, tendencioso, impreciso e inexacto. Pero podemos ver libro por libro, y podemos ver el origen del propio reportaje, y podemos ir aclarando cada una de las cosas. Me interesa mucho y también dejar siempre claro que nuestro interés, el de Sin Embargo, es 100% periodístico, y por eso aquí estamos con la información que es pública, y de los medios oficiales. Vamos empezando, yo también tengo información que podemos contrarrestarla, y podemos hablar sobre ella, pero ahora sí, con mucha seriedad, mucha claridad, para que la población pueda tener una muy clara visión de lo que está pasando en el Senado, y de lo que fue este reportaje. Exacto, vamos entonces. Son seis oficios, tres del 2021 y tres del 2022. Los seis son muy similares, y en los seis indica que por instrucciones de usted, el Senado debe comprar en diferentes ocasiones distintas cantidades de sus libros. Esto para el acervo del Senado. ¿Cómo justifica usted que con dinero del Senado se estén comprando su propia obra por instrucciones de usted? Es muy sencillo, debo de aclarárselo a usted y al público. El Senado tiene una política editorial. No solo son esos seis libros. En este tiempo, el Senado ha editado más de 60 libros de distintos autores. No es comprarme a mí la obra, al contrario, yo cedo mis derechos al Senado como autor. Lo único que se hace es pagarle a la editorial que edita esos libros y los libros se regalan. Se puede demostrar fácilmente con múltiples videos de jóvenes que vienen al Senado a los que se les obsequia mi obra. Más de 60 libros se han editado. La obra que es de mi autoría, yo regalo los derechos de autor y solo se paga lo que es la editorial. Y después se reparten de manera gratuita. No solo eso. Los seis libros de los 61 que el Senado ha editado, cuatro son los únicos de mi autoría. Uno es de reforma educativa, de quien era el secretario de Educación. ¿Tudo en Proche? Es de él, no es mío. ¿Compró el bolsillo? Sí, no importa, pero es de él. Pero lo hicimos, la reforma educativa, para repartirse. No se vendió. Se repartió porque eso hace el Senado. El Senado ha logrado tener un acervo cultural y edita libros para repartir y para fortalecer la cultura legislativa. Como usted verá, de los seis libros que usted señala en su reportaje, uno es de Rubén Rocha, no es mío. No, ahí lo interrumpo, perdón, doctor, pero el de Rubén Rocha lo dejo aparte. ¿Solamente son los seis? Dejemos cinco. De los cinco, uno es un prólogo de la Constitución, no es una edición mía y eso se regala. Es un prólogo que yo hago de la Constitución actualizada hasta el 2022. Los otros cuatro son temas relativos al Senado, no son de otra manera. Es grandes reformas, tomo uno, y grandes reformas para un cambio de régimen, tomo dos. Y un tercero es sobre el T-MEC, sus impactos en América del Norte y lo que representará para el país. Ese es el tercero. Y el cuarto fue el motivo suyo de sacar el reportaje que es el de errar es humano, corregir es política. Esa es la explicación. Ahora, si quiere, vamos al libro que generó más contradicción, más controversia y que usted ha estado usándolo en sus reportajes. Exacto, son dos, porque nos llevan a dos temas distintos. Por ejemplo, vamos al de corregir este de acá. Primero separo este y luego es este. El de errar es humano, rectificar es política. Este está firmado por el doctor José Manuel del Río Virgen y lo que vemos aquí en el documento es que el costo unitario por libro se acepta por dos mil pesos cada uno. Cuando termino la pregunta, doctor, en los teléfonos de su página vienen los números de la Jucopo. Uno marca y el libro está en 350 pesos, pero el Senado lo compró en dos mil pesos de acuerdo con el contrato que se firma. Ahí la pregunta sería, primero es, pues, ¿por qué uno de sus libros que termina siendo el más costoso de toda su obra, con las características mínimas, aquí están escritas, es una pasta blanda, una extensión de 300 páginas, ¿por qué sale con un sobrecosto? Sí. Esa es quizá la parte más importante de aclarar, que yo deseo que su portal, que se los doy en exclusiva, no lo he difundido por ninguna otra parte, porque usted y su portal son los que iniciaron este informe y este reportaje, debe de quedar muy claro. Claro. Usted tiene unos oficios que sacó de la página de internet, de nuestra plataforma, de nuestra plataforma nacional, pero no investigó bien, le faltó investigar y esa es la circunstancia. Mire usted, aquí se lo voy a dar y le voy a dar copia y lo puede buscar también en la plataforma. Primero, cuando se contrata esa obra, no se vende, ni me compran libros, sino que se hace una obra nueva, prácticamente una nueva edición, aumentada y corregida. Ahora, ¿por qué razón? Primero, ustedes sacan un libro que lo edité hace 10 años, en el 2005 creo, hace 15 años, edité este libro. Es más, me extrañó que ustedes lo sacaran porque ya no hay este libro, este particularmente. Este libro lo edité hace 10 años, o 10 o 15. Este libro nunca se vendió y este libro se regaló hace más de 10 años. Algunos de mis alumnos tienen este libro y algunos de la gente que yo en aquel tiempo conocía también lo tendrá. Pero este libro que aparece en los reportajes fue editado hace 10 años, cuando menos, 10 años. Ahora bien, al que se refiere usted es a este libro, es errar, es de humanos, corregir, es política. Es este libro, este libro, este libro. Pero este libro, en su información le digo que le faltó investigar más. En la información del Senado. De acuerdo, en la información que usted obtuvo del Senado. Y mire, aquí hay un oficio de diciembre, 27 de diciembre. Usted puede ver recibido y todo, y también está en la plataforma. Y dice este oficio, me refiero a este, el errar humano, fíjese, dice, en cuanto a la compra de ejemplares de la segunda edición de la obra Errar es humano, rectificar es política, en cuyo procedimiento se detectó un error en este costo unitario de los ejemplares señalados en la cotización suscrita. Le dicen, fechada el 14 de noviembre del año en curso, tendrá usted que efectuar el ajuste económico correspondiente a la cantidad de ejemplares recibidas conforme al contrato, por la cantidad de un millón y medio. Este es un oficio de diciembre. Luego hay otro oficio del mes de enero, del 30 de diciembre, que la editora acepta que se equivocó, y nosotros también, y dice, sí, me refiero al contrato que nos ha comentado usted, y por tanto, sí eran mil ejemplares en lugar de los cuatro mil que habíamos convenido. Si les interesa, hacemos los cuatro mil, cuyo costo será de quinientos pesos, que es este libro, quinientos pesos unitario. Y yo le digo, no, nada más serán los quinientos ejemplares, yo no, el administrativo, porque esto lo investigo posteriormente. Y en diciembre, el editor dice, es un error, y por lo tanto, solo denme oportunidad, estoy en el cierre de ejercicio fiscal, es el día último de diciembre, ya sea que les dé los tres mil libros o que regrese el dinero por un millón y medio. Este es el segundo oficio, y está fechado en diciembre. Un tercer oficio es este, del 17 de enero, no, 12 de enero del 2023. Y este es de la tesorería, que le hablan al apoderado legal y le dicen, estamos esperando el reintegro de los recursos cuyo error se planteó en este libro. En lugar de los quinientos, de los dos millones, debieron haber sido quinientos mil y por tanto, regresándolos. Este es el 12 de enero de la tesorería, también se lo puede decir. Y, por último, el de Banobras, de Banorte, en donde se regresa el millón y medio, posteriormente de los libreros. Luego, entonces, ¿no es este libro el que ustedes difundieron? No es este libro, porque aparece en todas partes este libro. Este libro no le hace, pero no es, no es, simplemente no es. Es falso que este libro sea, porque este se editó hace 10 años. Este es el libro que ellos sacaron, que como usted verá, es pasta gruesa, tiene más de 300 páginas. Aquí dice pasta, Blanco. De acuerdo, pero aquí dice que hubo un error. Aquí, por ejemplo, también, esto es una cuestión de que en la parte del contrato no vienen los convenios modificatorios. Búsquelo en la parte. Ah, mire, si usted me dice eso, está mintiendo. Tan existe en la parte, bueno, yo lo creo. Le voy a decir una cosa. Me preparé bien. En la parte modificatoria, certifiqué con notario público que estos oficios están en la plataforma. Estos oficios. Y aquí está el notario público que certifica que lo que estoy diciendo está en la plataforma. Está publicado. Entonces, es tendencioso, es impreciso, es inexacto su plataforma, su informe y su reportaje. Aquí está. Si no me cree a mí, créale al notario público. Y en el notario público, sí, está en la plataforma. Búsquelo hoy en la noche. Búsquelo en la noche. Y va a ver todos los oficios. Y va a ver el contrato modificado. Y va a ver el regreso del dinero a la Secretaría de Finanzas. Mire, aquí está todo. Y, mire, aquí está todo. Ahora, doctor, con base en esto, que yo lo doy por hecho sin lugar. Velo por hecho, porque yo no voy a mentir. Es la base de un fedatario público, un notario público. Exacto. Y también lo veo muy al tanto de cada uno de los pasos de estos contratos. Vamos a meternos a lo otro, que ni siquiera ya era como una cuestión inicial del reportaje, sino lo que sale después. Por ejemplo, esta compra del libro, que se solicita con dos firmas falsas. Esta con otra firma falsa. Por ejemplo, veo lo que usted documentó para el contrato de Errares Humanos. Es donde inició todo su reportaje, que es falso. Se lo estoy demostrando ahora. Los otros, estos, donde usted dice, y estos cuatro. Son los seis libros que hemos hablado, no hay otros. De eso se refieren. ¿Cuál otro libro es? Solo el que no tiene firmas falsas, porque hemos buscado al doctor José Manuel de Río Virgen. Este es el que ya es. Tiene que determinar un ministerio público y tiene que haber una denuncia. El doctor Eugenio Martínez dice que ya mandó la solicitud. Pero dígale al doctor Eugenio que no se quede con la información. Que vaya al ministerio público para que denuncie penalmente a quien él cree que le falsificó su firma. Es muy sencillo. Sometámonos a la ley. La ley y el derecho es lo único que cuenta. Pero yo ya le platiqué el origen de los cinco libros. Y le puedo decir... Tengo un par de preguntas más respecto a las firmas falsas, si me permite, doctor. Estamos hablando de que son cinco contratos que lo benefician a usted, porque es para la compra de su obra. Usted se va a poner también en las manos de las autoridades para esclarecer esto que es... Usted como maestro de derecho está un asunto de falsificación de firma. No es la primera vez que el Senado o que la Cámara de Diputados donde participo me publica libros. No es la primera vez. Cuando era opositor y estaba en Movimiento Ciudadano me publicaron cuatro libros en la legislatura. En tres años. La toma de Zacatecas. Otros tres más hacia 2011. Y todavía antes, cuando era diputado la primera vez, edité dos libros que me patrocinó Cámara de Senadores. Uno que se llama Dos de Octubre, No se Olvida. Y el otro Fuero Constitucional. Todos esos libros de mi autoría, yo cedo los derechos al Senado o a la Cámara por editarlos. ¿Yo qué gano con que se pague ese dinero a la editorial? No gano nada porque estos libros se regalan. Es mi obra, es mi autoría, es mi esfuerzo, es mi trabajo de investigación. Algunos hasta cuestionan el contenido de mi investigación y yo digo que lo lean. Entonces no hay nada indebido. Siempre cuando he sido legislador publican mis libros gratis y yo cedo los derechos de autor. Ahora resulta, imagínese usted, en cuatro años el total de libros. ¿Cuánto es? ¿Cuatro millones? Sumando el monto de... Quitando los dos millones. Quita los dos millones. Cinco millones. Quita los dos. En cuatro años, por favor. En cinco años. No, pues para hacer un obra editorial. Pregunto, pregunto. Es poco, es mucho. Para cualquier gente sería mucho un empleado, un trabajador. Pero en un presupuesto de cuatro mil setecientos millones de pesos, ¿cree usted que por año un millón que le dedicamos a mi obra, no estoy hablando de los otros sesenta y un obras que cuesta lo mismo y que sean de otros senadores o a petición de otros senadores? ¿Usted cree que valga la pena tanto golpe por mi obra editorial por cuatro años que es mi autoría y que yo cedo mis derechos de autor? Me parece un exceso, simple y sencillamente, un exceso. Y yo por eso acepté la entrevista porque sé que es usted seria y el portal es serio. Y simplemente esa es mi verdad y puede consultar todo en el portal de transparencia. Exacto. Tengo algunas preguntas más, perdón, ya solamente detalles. Sobre la pregunta que le hacía de que hay un libro que se está vendiendo en 350 pesos y se manda directamente a los números de la Jocopo. ¿Eso usted lo niega? Totalmente. Díganme uno, si alguna gente ha comprado este libro, que es el de que se trata, este. Si alguna gente ha comprado este libro, dígamelo. Este se regala y se regala a los jóvenes, que son consejos en política. A todos se los he regalado. No se vende. Y si usted tiene pruebas de que vendí o quién lo compró, le pido, me lo diga porque yo voy a denunciar a quién lo compró. Tengo la conversación de que yo llamé a los números de su página de internet y ahí me dicen que lo venden aquí a las afueras del helado en 350 pesos. No es cierto. Es su palabra. Bueno, entonces ese es el problema que ustedes dan por hecho todo lo que creen y no justifican con pruebas. Pero de la Junta de Coordinación Política del Senado. Pero mire, han falsificado mi voz. Han pedido dinero a mi nombre desde la Junta. Yo no creo en eso. Creo en las pruebas. Soy hombre de leyes. Solamente con las pruebas que son las que yo le estoy presentando. Pruebas en donde ya incluso desde diciembre o en enero no sé cuándo reintegraron el dinero de un error que usted dio por hecho de dos millones de pesos y que me ha lastimado mucho mi prestigio porque yo soy un hombre limpio, soy un hombre íntegro y yo no puedo admitir eso. Pero recuerden, fíjese, le quita los cuatro millones en cuatro años por mi obra editorial que publica, soy presidente de la Junta de Coordinación Política. Hemos publicado otros libros de otros senadores. Más de 60 libros llevamos publicados. No hay nada indebido en eso. No hay nada irregular. No hay nada ilegal. Son libros de la materia. Son libros del poder legislativo. Son libros de las grandes reformas desde el punto de vista objetivo. Y eso se regalan como una cultura general para alumnos que vienen o para personas que vienen como ciudadanos libres aquí a la Jocopo. Doctor, ya cerrando esta entrevista, noto abiertamente como minimizar el tema de las firmas falsas. O sea, porque usted es el mayor beneficiado de estas compras, por la impresión de sus libros. Que por cierto, hay otro detalle, perdón que lo interrumpa de nuevo, porque no solamente es la impresión, hay unos contratos por la edición, corrección y actualización de los libros. Por eso. Pero usted, o sea, si usted cree que son falsificadas. Mire, aquí se puede ver. No, no, yo no soy perito. Evidentemente falso. No me meto en eso. No soy perito. Pero no le preocupa que se estén autorizando compras en el Senado con firmas falsas. Son estos contratos, ya le dije, son obras mías que existen, son libros que existen. Cuatro millones en cuatro años, en cuatro años, cuatro millones, un millón por año de mis libros. Que yo cedo los derechos de autor, que no se venden. Si alguien denuncia que hay falsificación de firmas, debe de presentar la denuncia. Debe de ir al Ministerio Público e investigar. Yo no voy a meterme en favor de nadie. Si alguien falsificó la firma, tiene que pagar las consecuencias. Usted hace el llamado a que se denuncie porque, bueno, gran parte de la motivación moral de Morena es el asunto del respeto a la moralidad, de limpiar la vida pública. Usted hace el llamado a que se hagan las denuncias y se pondría a disposición. Claro que hago el llamado. Y yo le pido a usted también, como autora del reportaje, que aclare todo esto. La entrevista se publica íntegra. Ahora, investigue usted en la plataforma y ahí va a estar todo lo que le enseñé. Yo no miento. Investigue. Pero ha sido mucho daño. Ojalá y duran los 15 días que me han lastimado, dure su mismo reportaje los 15 días que han pasado. Ahora, también aprovechando que le comento que la entrevista se va a publicar íntegra, ese tema también me gustaría dejarlo claro de manera abierta. Estos 15 días no es que se haya trabajado con dolo. Le informamos a tiempo y hemos tenido comunicación directa y permanente con su equipo. Pero mire, yo conozco a sus directivos, Alejandro Páez, y sé que son hombres honestos. Yo no creo que tengan tendencia. Y menos en estos momentos. Ni tampoco a nadie. Es simplemente un reportaje que yo creí... Creí... A lo mejor creí que iba a pasar o que se iba a aclarar o que iban ustedes a investigar más la plataforma. No se hizo. Y me lastimó. Ahora, la gente me pregunta, porque sí pegó su reportaje. Sí se profundizó, se lo digo con toda honestidad. Y me preguntan cuando salgo a giras, oiga, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no lo han aclarado? Por eso fue que yo debía haberlo hecho desde el primer día. Pero no me dijeron nada. Y eso no es causa suya, sino de los colaboradores míos de comunicación social. Sino hasta el jueves pasado me dijeron que quería hablar. Yo tenía que salir el jueves y regresar el domingo. Y por eso le había dicho el domingo. Y hasta ahora lunes nos pusimos de acuerdo. Pero yo espero que se aclare. Porque no hay forma de que... Mire, en la Auditoría Superior de la Federación, manejando más de 4 mil millones de pesos, el Senado ha salido con cero observaciones. Cero en adquisiciones, en bienes inmuebles, en nómina, en todo. Cero en cuatro años. Y en el portal de transparencia del INAI estamos catalogados como cumplidores al 100%. Por eso usted encontró eso. Porque todo se transparenta. Que sí, por ejemplo, me falla ahí, en cuanto a los datos de transparencia, es el tema de la edición de más de 60 libros de distintos autores. Yo se los doy. Porque está la impresión de directorio legislativo, el supero de la plataforma. Yo le puedo dar todos los libros que se han publicado en estos cuatro años. Más de 60. Más de 60. De distintos grupos parlamentarios, de distintos autores. Yo tengo apenas cuatro de los 61 y soy el presidente de la Junta de Comisión Política. Doctor, serían... Bueno, los dos libros que dices son de la Constitución. Son de la... Todos son. Es Constitución. Es Grandes Reformas para un Cambio de Régimen. Es el T-MEC. Y es este... O sea, ninguno se distrae de mi función legislativa que yo quiero ilustrar a la sociedad de lo que hicimos, el resumen de lo que la Cámara ha hecho durante estos cuatro años. Y se ha gastado el Senado, a lo mejor es mucho, un millón por año. Un millón por año en los libros de mi autoría, de los cuales yo no cobro regalías. Yo no cobro derechos de autor. Yo no cobro mi esfuerzo de redacción porque se regalan y renuncio al Senado para que sea quien tenga los derechos de autor. Y es correcto que son esas piezas, esas ejemplares, los que se están regalando en los eventos. Sí, se regalan, se regalan. Y se ha hecho toda la vida. Aunque, por ejemplo, aquí en los oficios se diga que es para acervo del Senado. ¿Pos del Senado? Acervo del Senado. Ah, pues es eso. Es que cuando usted... Miren, déjeme explicarlo. Cuando dice es para el acervo del Senado, quiere decir que el Senado se queda con los derechos de autor. Yo puedo reeditar alguna obra del senador José Luis Lamadrid, que murió hace 20 años, pero que escribió un libro. Eso es lo que se refiere el acervo del Senado. Quiere decir que el Senado es dueño del derecho de autor y puede editarlo en cualquier época. Ese es su acervo cultural. Perfecto. Entonces, dejamos asentado lo de Errares Humano y la puerta abierta para hablar sobre... Le dejo esos oficios para si usted los quiere... Y sí, por último, cerrar con este tema de que si nadie presenta alguna queja por la falsificación de las firmas, ¿el tema quedaría ahí? No, yo creo que lo van a presentar. A mí me interesa que se aclare. Yo no voy a proteger a nadie. Tengo servidores públicos muy honestos y si alguien cometió un error, entonces tiene que pagar. ¿Una falsificación de firma sería un error? Déjeme decir una cosa. Normalmente aquí, en el Senado, y no es justificación, en la Junta de Constitución Política a veces estoy en Chiapas, pero es que requiere de salir rápido la senadora, va a una interparlamentaria. ¿Quién firma? Pues firma por mí. O sea, no quiere decir que lo justifique. Pasa, sucede. Pero en todo caso, yo lo que le digo a ustedes es que quien se sienta ofendido, agraviado, de que su nombre y su firma fue falsificado, lo más correcto es que presente denuncia penal. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, sin embargo, a sus colaboradores y también a sus lectores. Con respeto a todos. Gracias.